Señor Cardenal. Bueno, pues como ya mencionaba anteriormente un señor Octavio, si el penitente va a confesarse y va con la buena voluntad que se requiere para la confesión, es decir, con el arrepentimiento, con el propósito de enmienda, el hecho de que el sacerdote lo escuche, lo asuelva y le diga que una verdadera confesión tiene que buscar la reparación y, por lo tanto, que tiene que asumir su responsabilidad, eso va a significar que ese penitente, evidentemente, no puede quedarse en el simple hecho de la confesión, sino que tiene que reconocer ante el Estado, ante la ley, su falla, como se le recomienda a alguien que viene a acusarse de un robo, se le pide que tiene que resarcir lo que ha robado, pues de la misma manera. Entonces, evidentemente, el penitente, consciente de su responsabilidad, si es realmente un penitente auténtico, pues tiene que asumir esa responsabilidad y, por lo tanto, asumir lo que la ley le impone y dejar, vamos a decirlo así, dejar de vivir en esa situación de abuso, porque va a ser sometido a las exigencias de la ley. Así que, evidentemente, la confesión hecha, como Dios manda, digámoslo, con reconocimiento de la culpa y con propósito de enmienda, no puede haber un penitente auténtico que se confiese y diga haciendo exactamente lo mismo que ha hecho hasta ese momento. Por lo tanto, creo que sí será un remedio eficaz. Lo contrario, si se atenta contra la confesión con esta ley o semejantes, pues no tendremos penitentes y no habrá esa oportunidad de educar, de formar al penitente para que asuma su responsabilidad.